Estamos en Puella de Rivaliuzzi, la Plaza de la Revolución, un lugar que ha cambiado en los últimos años y se ha vuelto tan pero tan turístico. Ya tenía la atracción de estar a metros nada más de la Plaza Roja, pero ahora han colocado aquí estos stands que antes eran muy simples, muy sencillos, parecidos a nuestras ferias permanentes y que ahora tienen cada uno una decoración realmente maravillosa. Y aquí vienen los turistas en este mundial, así que si les parece vamos a hacer una recorrida. Se puede encontrar absolutamente de todo. Por ejemplo, ahora en este momento le están vendiendo a los amigos de México están vendiendo matrioshkas. ¡Mexicanos! Sí. ¿Cómo están? ¿Por comprar matrioshkas? Sí, sí, buen par para mi mamá y para la abuela. Es lo primero que nos piden cuando venimos a Rusia, ¿verdad? Claro. ¿Argentina? Uruguaya. Uruguaya. Estamos en este momento para la televisión de Uruguay. ¿Qué tal? Saludos. ¿Cómo ven a su selección para el mundial? No tan bien como la de ustedes, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, sí. Y aprovechando para hacer turismo. Claro. ¿Cuál van a comprar? La... Aquellas dos. ¿Cuánto están matrioshkas? Le pregunto cuánto están. 700 rublos. Ah, bueno, me hablan inglés. 700 rublos, o sea, 350 pesos. ¿Cuánto están? ¿Cuánto están muñequitas dentro? Ah, 6 muñequitas dentro. Porque claro, la matrioshka, a medida que tiene más muñequitas dentro, lleva más trabajo y es más cara. Las más sencillas, por lo general, tienen 3. ¿Cuánto están? ¿Cuánto están? 1500 rublos. 1500 rublos, ¿cuánto están nutricos? 5 matrioshkas, pero no todas las distintas. Ah, bien, me dice que dentro hay 5 muñequitas en total, o sea, la grande más 4, y que todas son diferentes, o sea, son trabajos realmente artesanales. Gracias, gracias, adiós. Seguimos recorriendo esta feria. Luis Suárez que no muerda. A ver, a ver, ¿cómo? Que Luis Suárez no vaya a morder porque el muñeo al pasado jugó muy bien. Y este año va a jugar mucho mejor, ¿eh? Muy bien. Alexis Núñez está en la cámara y nos acompaña. Mira, miren qué rico, típicos helados rusos. Marushnaya. Aman los helados los rusos en todas las épocas. Cuando con Fede Paz, que anda por acá también con nosotros, estuvimos en, tanto en invierno, allá siendo acreditados, la gente estaba en el boom comiendo helado, tomando unos helados espectaculares. Miren qué lindas artesanías que están moviendo aquí. Todo trabajo hecho a mano. Hola, ¿qué es la ciudad de Archangelsk? Y lo hacen ellas mismas y lo venden también. ¿A qué están aquí? Aquí todo es la laboral, esta beresta, esta sasna, estas son las únicas cosas. Aquí tenemos la mezcla, la empresa se hace y se hace y se hace y se hace y, por favor, después de la bañera, se puede usar. Vamos a traducir. Just a ver. Nos dice que aquí tienen todo trabajo hecho a mano, cada pieza es única, trabajos de madera, los rusos aman las cajitas. Todo aquello en lo que puedan guardar cositas. Y después, enfrente tienen cosas para la cocina, por ejemplo, para sacar la fuente caliente del horno. Y allí nos mostraban también salidas de baño para cuando uno va a la playa, que están bordadas y con estas telas que son clásicas. Mirá, también con palazzo viene. Hermosa, hermosa la ropa. También tienen tejido de punto. Aquí tienen también vestimenta femenina. ¿A qué turistas aquí hay que comprar? Cuando algo miran los turistas Ellos le muestran el precio y ahí se van entendiendo Bueno, como ven, hay feria Hay ganas de comprar por parte de los turistas Por supuesto, y este lugar es encantador Hoy nos toca un día además que ya se va Apareciendo más al verano Y nosotros estamos disfrutando aquí de las inmediaciones De la Plaza Roja Y también de este informe para ustedes, chicas Que siempre es un placer contarles Lo que pasa más allá del fútbol En este mundial que nos entusiasma Que nos tiene a todos bien con las pilas para arriba Y por supuesto que lo queremos compartir aquí Con la locura celeste que se instala cada vez más en Rusia En la pantalla de Monte Carlo Televisión Así que les mandamos besos enormes con Alexis Núñez en la cámara Y esta amiga de ustedes Que como siempre está aquí Como Boy Scout o Boy Girl Girl Scout Ay, pará, ya me confundí los idiomas Eso quise decir Me mando un beso enorme, chicas, expertinas Nos encontramos en cualquier momento